Estamos dependiendo de nuestras iglesias, nuestras denominaciones, nuestras grandes estructuras. ¿Cuánto más estamos creciendo? Aparten sus ojos de eso. Miren al Mesías. Estamos en el tiempo del fin. Ahora, fíjense lo que sucedió. Entonces nos damos cuenta que el vino, ahora hay, el cedió. Así es como el cedió a conocer a los judíos. Ahora vamos a tomar, volteen unas dos hojas hacia Juan, el capítulo 4. Él iba a Jericó, si alguien alguna vez ha estado en Palestina, es hacia el sur de Jerusalén. Allá era a donde Él se dirigía. Pero le era necesario pasar por Samaria, allá en el monte. Me pregunto por qué. Ahora, en San Juan 5, 19, 5, 19, ustedes leerán esto. De cierto, de cierto, os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ven, Él era un profeta, la parte de profeta en Él. Ahora, Él es más que un profeta. No piensen que le estoy quitando a Él al decir que era un profeta. No lo estoy. Yo oía a la hermana Florence cantar hace tiempo. Me gustaría que ella cantara aquí una de estas noches. Qué bella historia. Me gusta mucho esa alabanza. Ella expresa la suprema deidad de Jesucristo en los días cuando ellos lo tratan de hacer a Él solo un profeta. Él era un Dios profeta. Él era más que un profeta. Él era Dios hecho manifiesto. Pero su señal de Mesías era la de un profeta. Ahora, nos damos cuenta que cuando lo vemos a Él allí, parado allí, luego va a Samaria. Ahora, los samaritanos eran también mitad judío y gentil que adoraban a Dios. Ahora, nos damos cuenta que Él fue allá y era como las 11 o 12 del día. Él envió a Su discípulo para comprar alimentos, comida. Habían ido a Samaria. Él se sentó al lado del pozo. Esto probablemente era un panorama, algo como este cuadro hermoso que está aquí detrás, sentado allí al lado del pozo. Si ustedes alguna vez fueran a Samaria, se fijarían que el pozo público de la ciudad todavía está allí. Y eran como las 11 del día. Hubo una mujer que salió para abastecerse de agua. Pensemos que ella era hermosa como algunas de las mujeres que hoy día, únicamente, que era un poco diferente. Entonces, nos damos cuenta que ella, sí, estaba pensando tocante a ella que tenía cabello largo. Estaba pensando tocante a esa mujer que lavó los pies de Jesús, ustedes saben, con sus lágrimas y los secó con su cabello. Ella hubiera tenido mucha dificultad. Ella se hubiera tenido que parar de cabeza hoy día para tener bastante cabello con el cual secar sus pies. Ella se lo han cortado. Todavía dice que es su gloria. Así que ella se cortó su gloria. Yo no sé por qué. Quizás ella miró a alguien por ahí de quien tenía un buen concepto en Hollywood. Pero de todas maneras, ustedes, ustedes me llamarán un fanático. Ustedes me llamarán un excéntrico si ustedes quieren. Pero en el día del juicio se darán cuenta que es así, dice el Señor. Señor, correcto, con razón tenemos una iglesia que se está muriendo. No se está muriendo, sino que está muerta, correcto. El Espíritu de Dios está contristado y se ha ido de ella. Nuestras maneras lo han contristado, nuestras diferencias e indiferencias hacia Él. Es lo que lo ha hecho. Yo no los quiero lastimar. No estoy aquí para lastimarlos. Yo estoy aquí para despertarlos. Dios tenga misericordia. Danos fuerza y valor. Para quedarnos con la palabra de Dios. Presentarla sin importar si ofende lo que ella dice. Por ejemplo, ministros recibiendo dinero y comprometiéndose en administrar grandes programas de televisión y cosas así. Comprometiéndose con la gente. Yo no. Yo prefería ponerme de estómago y beber agua del río y comer galletas saladas y predicar la verdad. Que tener que pararme allá, delante de la iglesia, en el día del juicio y ser condenado con ellos. Mi reino no es de este mundo. Mis tesoros no están en este mundo. Mis tesoros están en el cielo. Y mi interés es el pueblo de Dios, su iglesia. No se moldeen ustedes conforme a alguna esposa de pastor o a alguna esposa de ministro o a la esposa de algún evangelista. Ustedes moldéense conforme a la Biblia, correcto. Hoy día tenemos que competir. Una mujer usa un cierto vestido a la iglesia o un cierto estilo de peinado. Y toda mujer quiere usar la misma cosa. Es lo mismo entre ambos sexos. A mí no me importa si mi saco combina con mis pantalones o mi corbata combina con mi camisa. Yo quiero que mi experiencia combine con la Biblia de Dios. Esa es la clase de combinación que necesitamos hoy día. Un avivamiento de esa clase de combinación con el Espíritu de Jesucristo viviendo entre nosotros. Eso es. Ellas no se podían mezclar como lo hacen aquí en Los Ángeles y alrededor de aquí. Ellas no se podían mezclar. Ustedes no pueden diferenciar una de la otra ahora. Todas ellas se miran igual. En aquellos días era diferente. Si una mujer era mala, ella era marcada como mala. Ella se quedaba en su propia compañía. Ella no se asociaba con el resto de ellas. Miren, es como tomar un huevo y empezar a picar lo del medio. Toda la cosa se pone amarilla, ¿ven? Así que así es como es ahora. Miren, yo estaba leyendo aquí de un proverbio de los pervertidos. Mejor dicho, en toda la nación y en Los Ángeles. ¿Cómo es? ¡Oh, es terrible! El incremento aquí es como de un 30% en comparación al año pasado. ¿Qué? Bueno, es una Sodoma. ¡Oh, que Dios sacuda aquí a la gente! Envíe un avivamiento en alguna parte que sacudirá a la iglesia pentecostal para regresar otra vez a sus sentidos. Arrojando el fuego sobre las audiencias para que la gente pueda entender esta hora en la que estamos viviendo. Están sentados durmiendo. Por supuesto, la Biblia dice que ellos lo harían. Me imagino. Bueno, ahí lo tienen. Ahora, esta mujer sale. Y ella quizás salió a esa hora, quizás porque había estado fuera toda la noche y durmió hasta esa hora. Pero de todas maneras, ella llegó con un cántaro. Ella le puso las cuerdas con los ganchos y lo bajó con la polea para sacar agua. Y cuando ella casi había sacado su agua, oyó a alguien decir, ¡Mujer, dame de beber! Ahora recuerden que ella era una samaritana. Ahora, él le había mostrado esta señal del Mesías a los judíos. Ahora, aquí están los samaritanos. ¡Mujer, dame de beber! Ella dijo, ella volteó y dijo, Bueno, mira, yo lo haré más sencillo. Nosotros tenemos segregación aquí. No es costumbre que tú, siendo un judío, me pidas a mí, una mujer de Samaria, tal cosa. Y ella dijo, Él probablemente estaba sentado allí. Él no tenía más que treinta y algo años de edad. Pero la escritura dijo, San Juan 8, que parecía de cincuenta. Dijo, aún no tiene cincuenta años. ¿Y has visto a Abraham? Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Correcto. ¿Ven? Probablemente, su obra lo avejentó. Pudiera haber estado un poco canoso o algo. Mientras él estaba sentado allí, ella lo estaba mirando. Él, un hombre que parecía como de unos cincuenta años de edad, reclinado contra el lado de esa pared. Dijo, No es costumbre que ustedes judíos nos pidan a nosotros, los samaritanos. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías de beber. ¿Qué estaba haciendo él? Ahora, ustedes van a tener que tomar mi palabra para esto. Él estaba tratando de contactar su espíritu. Dios lo había enviado allá. Dios me envió a esta iglesia. Yo no los conozco, ven. Yo no conozco a ninguno de ustedes. Pero Dios lo había enviado a él allí. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Ellos estaban esperando un Mesías. Él tenía que ir y mostrarles a ellos que él era el Mesías. Así que él se sentó allí. Esta mujer dijo, habló con él. Dijo, El pozo es hondo, y tú no tienes nada con que sacarla. Dijo, Nuestros padres adoraron en este monte y demás. Y vosotros decís que en Jerusalén. Y la conversación continuó. ¿Qué estaba tratando él de hacer? Encontrar en dónde estaba su problema. Ahora, escuchen atentamente ahora. Encontrar dónde estaba su problema. Ahora, ¿qué era? El Mesías iba a dar a conocer a lo suyo en Samaria. Ven a los samaritanos. Como él lo hizo a los judíos, él tenía que hacer la misma cosa a los samaritanos. Seguro. Él tenía que llamar a lo suyo por medio de la misma. ¿Recuerdan lo que yo dije anoche? Si Dios alguna vez hace una decisión para hacer una cosa de cierta manera, él la tiene que hacer cada vez de la misma manera. Si él no lo hace, él cometió un error cuando la hizo la primera vez. Ven, ustedes no le dan a uno un pedazo de pan de maíz y al otro un pedazo de pastel. Todo es lo mismo. Exactamente. Ven, ahora fíjense. Él, él, él es infinito, perfecto, omnipotente, omnipresente. Ahora, vimos que esta samaritana, ahora, ¿cómo él se iba a dar a conocer a Samaria? La pregunta está entre él y la mujer. Y después que él la miró unos cuantos minutos, el padre lo había enviado a él allá. Él, él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, yo no tengo marido. Bueno, él dijo eso, es correcto, cinco has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Así que tú dijiste, bien, yo puedo ver ese montón de cabello hermoso y ondulado caerle sobre sus hombros y sus grandes ojos cafés y la lágrima rodando por sus mejillas. Ella dijo, señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cuánta diferencia había entre esa prostituta y esos predicadores? Ella sabía más tocante a Dios que la mitad de ellos. Es muy similar a eso hoy día también, ¿correcto? Sí. Ella dijo, señor, me parece que tú eres profeta. Ella dijo, nosotros sabemos, nosotros, nosotros, los samaritanos, nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, que esa será la señal que él hará. Así que tú debes ser su profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, él nos declarará estas cosas. ¿Pero quién eres tú? Oh, hermanos, nunca hubo sino uno que pudiera decir esto. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella lo reconoció. Ese era el Mesías que ella había sido enseñada que iba a venir. Ella sabía que él sería profeta, un Dios profeta. Así que ella dijo, ella dejó su cántaro de agua, mejor dicho, lo bajó, o lo que haya hecho, y ella entró corriendo a la ciudad. Y observen su mensaje. Ella entró corriendo y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No es esta la mismísima señal del Mesías? ¿No es este el mismísimo Mesías? ¿No dicen nuestras Escrituras? ¿Que cuando él venga, eso es lo que él hará? Y la Biblia dice que los hombres de esa ciudad creyeron que él era el Mesías debido al testimonio de la mujer que él le había dicho todo cuanto ella había hecho. ¿Esa es la Escritura? San Juan 4. Ahora, veo que mi tiempo se está terminando, así que me voy a tener que apurar ahora y formar la fila de oración. Yo no los quiero retener mucho tiempo. Ven, pero este será el último servicio de sanidad hasta donde yo sé, hasta el domingo en la noche. Pero miren, esperen, permítame decir una cosita más aquí para clavar el clavo y no se mueva. Ahora, allí estaban los judíos. ¿Cómo se dio él a conocer a los judíos como Mesías? Mostrando que él era el profeta. ¿Es correcto eso? ¿Todos ustedes están de acuerdo en eso? Ahora recuerden lo suyo, lo suyo. Los otros judíos, los judíos comunes, esos ministros clásicos y clérigos parados allí con un DDD, PHD, LLD. Parados allí, ustedes saben, con sus cuellos volteados al revés, por así decirlo, y con sus turbantes puestos y todos así. Ellos dijeron, es, es telepatía. No, miren a su compañía, miren de dónde él viene. ¿Qué es él para empezar? ¿De qué escuela proviene él? ¿Dónde aprendió esto? Nosotros no tenemos registro de que él aún asistió a nuestros seminarios, así que ustedes saben que él no puede estar correcto. Él no pertenece a las asambleas. Él no pertenece a los unitarios. Él no pertenece a la iglesia de Dios. A la bautista, a la presbiteriana o a la católica. Nosotros no tenemos registro que él estuvo en nuestras escuelas. Yo sé que los estoy lastimando, pero mi mamá me solía decir, cuando éramos niñitos vivíamos, éramos tan pobres allá en las montañas que teníamos que comer pan de maíz. Ustedes saben, y obteníamos la manteca de los pellejos del tocino que nos daban y hacíamos pan de maíz. Cada sábado en la noche nos teníamos que bañar y tomar una dosis de aceite de resino para así estar listos para ir a la escuela el lunes en la mañana. Era tan mala nuestra comida que sufríamos de pelagra y todo lo demás. Nabos y frijol de carita, pan de maíz y melaza de sorgo. Eso es con lo que fuimos criados. Así que teníamos que tomar ese aceite de resino y mamá solía, al empezar a tomarlo, yo decía, oh mamá, por favor, por favor, me provoca mucho asco. Y ella decía, si no te provoca asco, no te hará nada de bien. Así que quizás esto les estimulará su gastronomía espiritual en alguna parte, que les hará revolver mucho el estómago, que hará a la gente escudriñar las escrituras, porque ellas son la verdad. Ellas son la palabra de Dios, ellas son infalibles, ellas son las que testifican del Mesías. Amén. Él permanece fiel a su palabra. Amén. Yo no me estoy diciendo amén a mí mismo, sino que amén significa así sea. Yo lo creo con todo mi corazón, que cielos y tierras pasarán, pero esa palabra nunca pasará. Ahora, fíjense, en esta mujer samaritana, los samaritanos tenían que comprender que él era el Cristo. Ahora, ¿qué de los gentiles, hermano Brannon? Usted los está dejando fuera. No hay un solo lugar en la Escritura donde alguna vez hizo esa señal delante de un gentil. Encuéntrenla y muéstrenmela. No está allí. No, señor. No está allí. Él mostró su señal mesiánica para aquellos que estaban esperando un Mesías. Oh, por favor, entiendan bien esto. Es la misma cosa que él está haciendo hoy. Ahora, yo les mostraré a ustedes por qué. Ahora, fíjense, pero antes que él partiera, él profetizó de la edad gentil. Ahora, los judíos, ellos habían tenido cuatro mil años para creer en el Mesías. Y los samaritanos, desde muy allá, en el pasado, en el tiempo de Moisés, cuando ellos se casaron con aquellas mujeres mohavitas y demás, y se separaron y llegaron a ser mestizos y todo lo demás, Ahora, todos ellos habían tenido todos esos años esperando un Mesías, y allí había algunos de corazones verdaderos. Ahora, fíjense, lo suyo. Díganlo conmigo. Lo suyo. Él se dio a conocer a lo suyo. Ahora, observen. Muchos de los judíos no le creyeron. Solo porque ellos eran judíos, eso no significaba nada. Pero aquellos que tenían su nombre en el Libro de la Vida, desde la fundación del mundo. Ustedes recuerdan que la Biblia dice que todo, el Anticristo en los últimos días, lo cual era la organización religiosa, yo voy a llegar a eso esta semana. Si es la voluntad del Señor, o la próxima vez, ven, muy bien, y probar que es el Anticristo. La Biblia sí lo dice, correcto. Y él engañó a todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el Libro de la Vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí es cuando fue. Ven, ahora, eso es que, todo lo que el Padre me ha dado, tiempo pasado, vendrá a mí. Mis ovejas conocen mi voz. No porque es una cría o una raza, sino porque mis ovejas conocen mi voz. Ahora, observen. Ahora, usted dice que eso es calvinismo. Yo no soy calvinista. Yo creo que la seguridad va con la iglesia. Exactamente correcto. Pero si usted está en la iglesia, está seguro en ella. Pero está usted en la iglesia, esa es la cosa que sigue. Ahora, eso es. No es porque usted dice que usted está. Eso no lo pone allí. Ahora, pero fíjese, hermano. Dejando ese tema, volvamos a la mujer samaritana. Ahora, fíjense lo que él dijo ahí. Ahora, ella dijo, bueno, seguro que sí. Nosotros sabemos que ese es el Mesías. Él hará esa señal cuando él venga. Ahora, antes que Jesús partiera, en el libro de San Lucas, él dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Han oído ustedes eso alguna vez? Ahora vamos. Él habló primero tocante al tiempo de Noé. Él dijo que en el tiempo de Noé comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Pero en Sodoma, ahora observemos. Ahora siempre hay tres clases de pueblos. Obsérvenlos atentamente. Ahora, Sodoma representaba exactamente las tres clases de pueblos que había en el tiempo de Noé, cuando el mundo fue destruido por agua. Ahora, Sodoma fue destruido por fuego. ¿Es correcto eso? Ahora, fíjense, había tres clases de pueblos y tres mensajeros. Ahora, Abraham representó a lo suyo. Díganlo otra vez, lo suyo. Abraham y su grupo estaba fuera de Sodoma, y la mismísima palabra iglesia significa llamado a salir fuera, separado. Lot escogió sus organizaciones y fue allá y llegó a ser el alcalde de la ciudad, y su esposa pertenecía a todas las sociedades y se vestía de un estilo de Hollywood y los demás. ¿Ven lo que le sucedió a ella? Ella todavía está parada allí como un pilar de sal. Ahora, pero allí ella deseaba ser como Hollywood. ¿Ven ustedes? Ella quería ser como el resto del mundo, pero Sara era la mujer más hermosa de todo el mundo, y ella escogió estar con su esposo. Vivía allá, en lo pobre de la tierra, para que así ella pudiera servir a Dios y ser heredera de la promesa. ¿Qué diferencia? Ahora, cuando las cosas estaban difíciles, no cosas grandes y hermosas, sino difíciles. Un día, Abraham estaba sentado en la sombra de un encino, y él miró allá, ha de haber sido como a mediodía, y él vio a tres hombres que venían con toda su ropa empolvada. Ahora, mantengan esas dos escrituras. Ahora, él los vio con toda su ropa empolvada, y se acercaron y Abraham, y Abraham, siendo espiritual y esperando ver esa promesa rápidamente, él era el llamado a salir fuera. Él lo reconoció. Había algo extraño tocante a sus hombres. Oh, por supuesto, ellos pudieron haber dicho, ¿Cómo está usted, señor? Nosotros somos extranjeros, venimos de una tierra extraña. Él los fue a recibir. Dijo, vengan y siéntense debajo del árbol. Me gustaría hablar contigo solo un momento. Permíteme traer un poco de agua y lavar tus pies, y date un bocado de pan. Luego tú puedes seguir tu camino. Siéntate. Esa es la razón por la cual tú pasaste por este camino. Dios te envió por este camino para que yo pudiera, yo pudiera hacer esto por ti. Bueno, ellos dijeron, ve, y así sea. Y fueron y se sentaron. Ahora, no puedo venir y decir, Sara, muy atrás en la tienda, y dijo, amas un poco de harina, toma el cernidor y cierne un poco de harina aquí, o algo, y haz algunos panes cocidos debajo del resguodo, y corrió y encontró un becerrito gordo, y lo mató. Y se lo dio al ciervo. Dijo, prepáralo. Y él lo preparó todo, y lo puso delante de él y se sentó. Ahora observen, como fue en Sodoma, va a ser de esa manera, porque este es el tiempo en el que se va a quemar. ¿Creen ustedes eso? Vale más que lo crean cuando la bomba de hidrógeno y atómicas y satélites y todo lo demás está volando cerca de ustedes. Vale más que lo estén creyendo, porque va a llegar. Fíjense, miren, ¿qué sucedió? Aquí está lo que sucedió. Los ángeles se sentaron allí un ratito, los tres, ellos se mantuvieron mirando hacia Sodoma. Después de un rato, ahora recuerden, dos de ellos fueron a Sodoma. ¿Cuántos saben eso? Dos de ellos se fueron a Sodoma y predicaron allá. Oh, un moderno Billy Graham. ¿Ven? Fueron a Sodoma, porque allá estaba, Lot estaba allá, el cual representaba al creyente tibio, al creyente fronterizo, al hermano denominacional. Él estaba allá en Sodoma con el resto del mundo. Su congregación era completamente mundana y todo lo demás, pero él estaba allá. Y ellos se vieron allá a un moderno Billy Graham y les predicó a ellos. No hubo milagros, únicamente lo cegó y la predicación del evangelio sí ciega al incrédulo. Sabemos eso. No, no, no fue Lot a quien cegaron, o mejor dicho, que fue cegado, sino que los otros fueron cegados. Ahora, pero miren, nosotros vemos qué clase de señal ellos hicieron, predicaron el evangelio de tal manera que cegaron al verdadero incrédulo y sacaron a Lot antes que el fuego cayera. ¿Es correcto eso? Observen a este hombre que se quedó allá atrás la señal que le dio a la iglesia, lo suyo. El que se quedó allá atrás no era un ángel, era Dios. La Biblia dice que era Dios. Abraham lo llamó Elohim, el que existe por sí mismo. Letra mayúscula J-E-H-O-B-A. Él debería haber sabido. Él fue el que platicó con él, Dios. Un ministro me dijo en una ocasión, él dijo, ¿quiere decir usted que ese era Jehová Dios? Yo dije, ese era Jehová Dios. Oh, yo dije, usted sencillamente falla en darse cuenta cuán grande es él. ¿De qué estamos nosotros? Hechos de 16 elementos, calcio, potasio, petróleo, luz cósmica, él solo cogió un puñado de eso e hizo, ven aquí, Gabriel, entra en este, ven, sopló otro aquí para el otro ángel, sopló otro para él mismo, fue y comió la carne de un becerro, bebió la leche de la vaca, comió pan de maíz y desapareció delante de Abraham, ven, bueno, ese es el Dios al que pertenecemos, pudiera ser que yo no llegue a una cucharada de ceniza ni tampoco ustedes, pero él puede hablar, aleluya, y yo saldré, él me llamará, estoy contento que él me conoce y estoy contento que lo conozco a él, él es Jehová, ahí estaba él, que estaba representando él, lo que él haría en los últimos días habitando en carne, ahora observen atentamente, ahora nos damos cuenta que es, veamos qué clase de señal, él les dio a lo suyo, la misma que él les dio cuando él vino a la tierra, Dios hizo carne en Cristo, ahora fíjense, él tenía vuelta su espalda y él dijo, Abraham, ¿cómo sabía él que él era Abraham? ¿Dónde está tu esposa Sara? ¿Qué? Sabía que su nombre era Abraham, sabía que él estaba casado y que tenía una esposa y su nombre era Sara, Abraham estaba asombrado, dijo, en la Biblia específicamente dice que Abraham dijo, está en la tienda detrás de ti, las mujeres no actuaban en aquel entonces, como ellas actúan ahora, salen y tienen que tomar el lugar de su esposo y atender todos los negocios y votar en la política y elegir hombres como el que acaban de elegir y cosas así, no, ellas no lo hacían en aquel entonces, no, ellas sabían más respecto a Dios, Sara llamó a Abraham su señor, ahora dijo, está en la tienda detrás de ti, en la tienda detrás de ti, él dijo, Abraham, escuchen, yo, oh Dios, yo, ese pronombre personal otra vez, yo te voy a visitar de acuerdo al tiempo de la vida, como yo te hice esa promesa en el principio hace 25 años, allí estaba un hombre comiendo pan de maíz, comiendo carne de becerro y bebiendo leche de una vaca y con mantequilla en el pan sin duda, sentado allí comiendo eso y diciendo, yo te hice la promesa y yo la voy a cumplir, amén, y Abraham lo llamó Elohim, el Dios Todopoderoso, allí estaba él sentado allí diciendo, yo te voy a visitar de acuerdo y Sara detrás en la tienda hizo así, se rió entre sí, dijo, yo, una mujer anciana cerca de 100 años de edad y tener placer con mi señor otra vez, oh, no pudiera ser y él, el hombre sentado allí dijo, ¿por qué se rió Sara? oh, qué clase de telepatía es esa, qué clase de, la mujer estaba en la tienda detrás de él, él dijo, ¿por qué se rió ella? ahora observen, Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, que Dios se manifestaría en el mismo en carne humana en su iglesia, el cuerpo de Cristo y haría la misma señal, ahí es cuando el gentil la recibe. Ahora, señores, quisiéramos ver a Jesús, ¿es él el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿ven como él mismo se vio a conocer a los judíos, como él mismo se vio a conocer a los gentiles y, o mejor dicho, a los samaritanos y lo prometió a los gentiles? ¿es él el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿ven como él mismo se vio a conocer a los judíos, como él mismo se vio a conocer a los gentiles y, o mejor dicho, a los samaritanos y lo prometió a los gentiles? Ahora, nosotros hemos tenido dos mil años eso nunca ha estado en la iglesia, pero habrá luz al atardecer. El profeta dijo, será un día que no será llamado, ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Ahora escuchen, permítanme un día de esta semana, si la voluntad del Señor yo voy a predicar sobre cuando el este y el oeste se encuentran. Ahora, toda persona que tenga algo de educación sabe que la civilización ha viajado con el sol del este al oeste. ¿Cuántos saben eso? Seguramente que lo saben. La civilización más antigua que tenemos es China, y de allí ha venido viajando, la civilización ha viajado con el sol. Ahora, con la gente oriental, en el horizonte oriental, el S.O.L. se levanta y se oculta en el oeste con la gente occidental, el S.O.L. y el H.I.J.O. de Dios, lo mismo que el S.O.L. de Dios. El H.I.J.O. de Dios primero vino a la gente oriental, los judíos, y a los demás, es correcto eso, a los griegos y a los demás vino al este. Ahora, ha habido dos mil años que han sido oscuros. Ellos han formado organizaciones y edificado hospitales y han edificado iglesias, exactamente lo que Jesús les dijo que no hicieran. Él nunca dijo edificar iglesias, él nunca dijo edificar organizaciones, él dijo predicar el evangelio, correcto, manifiesten el poder de Dios. Pero estas cosas han acontecido, ellos han vivido su día, pero ahora, al atardecer, él dijo, habrá luz, y el mismo H.I.J.O. que brilló en el este, brilla en el oeste. Las mismas señales mesiánicas que fueron manifestadas allá para probar que era el Mesías, brillan en el oeste, y estamos en la costa del oeste. Estamos a casi 500 yardas del mar. Y si seguimos en esa dirección, ¿a dónde llegaremos de regreso otra vez a China? El este y el oeste se han encontrado. Esa es la razón que el pecado se está embotellando aquí en esta costa del oeste. Es terrible y es perverso. Bueno, solíamos pedir a Francia las modas, ahora Francia nos pide a nosotros las modas de las mujeres. A nuestras mujeres pentecostales les debería dar vergüenza. Ustedes hombres pentecostales, fumando cigarrillos y comportándose desordenadamente y casándose con tres o cuatro esposas y siendo diáconos en las iglesias, les debería dar vergüenza. Dios tenga misericordia de sus almas pecaminosas. Y ustedes organizaciones de metodistas y bautistas y asambleas de Dios e iglesias de Dios que permiten eso. Ustedes dicen, usted siempre está reprendiendo a las mujeres. Cualquier hombre que le permite a su esposa usar pantalocitos cortos y fumar cigarrillos muestra de qué está hecho él. Él no es un hombre. O usted, dicen usted, usted es cruel, hermano Branham. No lo soy. Yo no soy cruel. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Exactamente correcto. Les debería dar vergüenza. Sacúdanse y huelvan en sí. Regresen a Dios. Habrá luz al atardecer. Señores, quisiéramos ver a Jesús. ¿Se detuvo él de decir la verdad? ¿Algún profeta se detuvo de decir algo? Él selló su testimonio con su sangre. Los hombres verdaderos de Dios nunca se detendrán de decir la verdad por un programa de televisión en alguna parte o para recibir dinero o algún gran programa educacional. Él labrará la verdad, aunque la vida esté de por medio. Él dirá la verdad, correcto. Ellos lo pudieron odiar un día, pero bien otro día cuando lo amarán a usted porque les está diciendo la verdad. La palabra de Dios dice que es la verdad. No hay escritura en la Biblia para el comportamiento de la iglesia pentecostal de hoy día, ni una pizca. Es contrario a ella. Y no se diga de ustedes bautistas y metodistas. Yo sé que eso es duro, pero eso es lo que yo quiero que sea, para que ustedes se enmienden y algún día ustedes se encontrarán allá en el trono del juicio. Hermano, es la palabra de Dios. Sus pastores y los demás se han debilitado más que el agua con la que se lavaron los platos. Es la iglesia es una boleta de canjeo de comida en lugar de un púlpito correcto. Necesitamos hombres de Dios que se paren fiel y digan la verdad sin importar quién se lastime. Ya sean diáconos, síndicos y a todos los demás. Sean honestos. Párense fiel por Dios y crean su palabra y Dios confirmará esa palabra. Le pegó en el centro del blanco una vez, pegará en el centro del blanco otra vez, pero ustedes tienen que apuntar al centro del blanco con ella. Ustedes no pueden sostener el rifle en esta dirección y esperar dar en la otra dirección. No funcionará así. Si lo mantienen a la izquierda o a la derecha, no funcionará. Deben disparar en línea recta. Tenemos que entrar en esta escritura y dispararla en línea recta. Amén. Señores, quisiéramos ver a Jesús. La Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Denos 15 minutos, por favor, al Espíritu Santo en la iglesia aquí. Ahora, si yo los he lastimado por... No, no me perdonen. No lo hagan. Solo vayan a casa y piénsenlo un rato. Yo no... Yo no quise... Yo tengo que decir cosas algunas veces que cortan como cuchillos y... Pero, hermano, yo soy responsable. Yo soy responsable delante de Dios de decir lo que es la verdad. Entonces, si yo he dicho la verdad, Dios vindicará que es la verdad. Ahora, veamos si yo dije la verdad o no. Pidamosle al Padre que venga a la escena. Pidamosle a Dios que venga y respalde lo que... Si esa es la verdad. Si no es la verdad, Él no la respaldará. Si es la verdad, Él la respaldará. Y ustedes, quienes les gustaría verlo a Él, si Él viene y hace la mismísima cosa esta noche en esta iglesia, no importa cuánto Él me unja, Él los tiene que ungir a ustedes también. Jesús fue a su propia ciudad y muchas obras poderosas Él no pudo hacer debido a la incredulidad de ellos. Pero cuando Él tuvo a alguien que le creía, una mujer quien le tocó el borde de su manto, fue perfectamente sanada. Sí. ¿Quisieran ustedes ver a Jesús? Ahora, sí, no importa cómo esté vestido, cuál sea su apariencia, si esa vida de Él está en Él, en el hombre o en la gente, hará las mismas cosas que Él hizo, porque Él lo prometió. Esa es la señal del Mesías. Ahora, para los últimos días, ¿cuántos lo entienden bien? Levanten sus manos y digan, yo lo entiendo, yo lo creo. Oremos. Padre misericordioso, oh, ¿por qué tengo que decir esas cosas de esa manera? La gente que alimenta a mis hijos, la gente que me viste y paga mis viajes por todo el país, y todavía Dios permite que entiendan que yo únicamente estoy tratando de sacudirlo, Señor. Estoy tratando de regresar a la iglesia, al camino antiguo otra vez. Permite que lo entiendan, que el Espíritu Santo les dé a saber que no es en crueldad, no es para ser diferente, sino para ser verdadero, Señor, y para decir la verdad, sin importar lo que suceda. Ahora, Padre, respaldarás tu verdad esta noche a nosotros, yo les he dado una declaración firme, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Permite que el Espíritu Santo venga esta noche, Padre, y unja a este pequeño grupo de gente aquí, y permite que ellos sepan que estas personas, yo estoy diciendo estas cosas, pero está siendo grabado aquí, esta cinta recorrerá todo el mundo, será traducida en muchos, muchos diferentes idiomas alrededor del mundo, y la gente de todas partes la estará oyendo, y yo debo pesar mis palabras, Señor, que sean verdad, y que sean tus palabras, y no las mías. Yo únicamente te estoy citando a ti, confesando, pues la Biblia dice que tú ahora eres un sumo sacerdote de nuestra confesión, yo estoy confesando tu palabra, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios, habla, Señor Dios, y permite que la gente sepa que tú diste el mensaje, y no tu siervo, concédelo, Señor. Lo encomendamos todo a ti ahora, yo no pudiera decir más, y una sola palabra de ti valdrá más que la que cualquier predicador pudiera predicar en un millón de años, solo una sola palabra, sabemos que está allí, sabemos que es la verdad, y ahora queremos que tú confirmes la palabra con señales siguiendo, como tú prometiste, para que ellos puedan saber que yo les he dicho la verdad, que tú eres el Mesías, esta gran columna de fuego, de la cual ellos tienen la fotografía aquí, y en Alemania, en Suiza, y en todas partes del país, en donde ellos la han tomado, esa es la misma columna de fuego que estuvo con los hijos de Israel, cuando él vino aquí en la tierra, nos damos cuenta que esa columna de fuego habitó en un cuerpo, el Hijo de Dios, observamos las obras que él hizo, él dijo, yo vine de Dios, y regreso a Dios, luego, después de su muerte, sepultura y resurrección, él regresó de nuevo al Padre, y un día, Saulo de Tarso, iba en camino a Damasco, para arrestar a la gente, y esa misma gran columna de fuego, lo derribó, una luz que le cegó sus ojos, por una temporada, y él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no sabía lo que era esa columna de fuego, él dijo, ¿quién eres tú? Dura cosa, te es dar cosas contra la guijón, ¿quién eres tú, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. Ahora, Señor, el mundo científico sabe, después de que ellos tomaron la fotografía, que es la misma columna de fuego, es una luz misteriosa, que no únicamente es un fenómeno, sino que ha tocado los lentes de las cámaras por todas las naciones. Ahora, si es el mismo Espíritu, entonces hará la misma obra, si la gente puede estar en la misma condición. Permite que si esta noche, Señor, para mí, y para esta iglesia, y para estos hermanos, que tú mismo puedas probar que eres Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, Dios, cuando nos vayamos esta noche nosotros, como aquellos que iban en Maús, te queremos ver hacer ahora las cosas que tú hiciste antes de tu crucifixión, y tú prometiste que tú lo harías, y después de dos mil años, que tú mismo te manifiestes esta noche, y cuando nos bañamos a casa diremos, no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras el mismo se dio a conocer entre nosotros esta noche, y Señor, yo creo que hará que la gente regrese a orar y a ayunar, y esta iglesita crecerá, y el poder de Dios estará en ella, y profecías, y grandes señales, y prodigios, y mujeres y hombres se enmendarán, y caminarán delante de Dios quietamente, y oh, qué temor de Dios vendrá sobre la región, Señor. Dale grandes señales y prodigios, concédelo, fortalece a tu iglesia, Señor. Oh Dios, llama a tu pueblo, sácalo de este caos de los últimos días, concédelo. Esperaremos en ti, Padre, para que nos hables en la fila de oración, mientras invocamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, si ustedes solo nos soportan, unos cuantos... ¿Cuántos lo vieron fallar? No falla, porque es Dios, no puede fallar. Dios ha enviado eso, y es tan real para mí, como lo es para ustedes beber agua. ¿Ven? Yo estoy tan confiado de que Dios se va a mover en la escena, como estoy parado en esta plataforma esta noche, porque es su promesa. Y si Él hace eso, entonces eso mostrará que Él es el mismo Mesías regresando. Ahora, ¿a quién? No a los que están afuera, las grandes organizaciones y cosas, sino a los elegidos. Ven, a la iglesia. Ven lo que quiero decir, lo suyo. Ustedes dicen, ¿por qué no tiene usted un programa grande de televisión? Él envió a lo suyo, el elegido, el llamado a salir fuera, no a lo hermosamente. Jesús no tenía exhibicionismo. Él no era un exhibicionista. Él, Él. Ellos dijeron, ¿por qué no te apartas de ese montón allá del río? Tú estás perdiendo tu tiempo con un montón de santos roadores. Ustedes saben. Ven aquí y muéstrale a Caifás lo que tú puedes hacer. Él nunca lo hizo. Ven, Él era sencillo, humilde, silencioso. Él vino a lo suyo, Él se dio a conocer a lo suyo, delante de los judíos, aquellos quienes lo rechazaron, ellos se separaron eternamente, aquellos que lo recibieron y le creyeron, sus nombres son inmortales y serán para siempre. Correcto. Ahora, yo no soy Él. Yo solo soy su hermano. Yo soy su hermano, un siervo de Jesucristo, enviado aquí con mis hermanos y con ustedes aquí para, con un don que manifiesta. Y si tuviera tiempo para llevarlo por todo a la Biblia esta semana y probarles a ustedes, escritura tras escritura, las pruebas infalibles, que esta es la hora de ello. No permitan que se les pase desapercibido. Ven, aquí está una muchacha. Yo nunca la he visto en mi vida. Es una hermosa mujer joven. Pudiera ser cristiana, pudiera que no sea. Pudiera ella estar, ella estar enferma, pudiera no estar. Pudiera tener problemas financieros, problemas domésticos. Yo nunca la he visto en mi vida. Pero aquí está una vista perfecta de lo que yo estaba hablando. Aquí está un pequeño panorama esta noche. Aquí está un hombre y aquí está una mujer encontrándose por primera vez. Ella acaba de levantar su mano que ella no me conoce. Y aquí está mi mano levantada que nunca la he visto en mi vida. Ven, y ella dijo que yo era un desconocido para ella. ¿Es correcto eso, señora? Aquí estamos. Ahora, señores, quisiéramos ver a Jesús. ¿Qué haría Él si apareciera en la escena? Lo mismo que Él hizo aquel día en el pozo con la mujer samaritana. ¿Es correcto eso? Ahora, ¿qué puede hacer Él? Me puede ungir y la puedo ungir a ella. Si Él no lo hace, yo no puedo decir una sola cosa. Este micrófono está sordo y mudo hasta que alguien hable en Él. Así también soy yo. Yo no la conozco. Ella no me conoce. Así que, ¿cómo? ¿Cómo voy a saber algo tocante a ella? Ahora, ¿qué si yo dijera, señora, ¿está usted enferma? Ella diría, sí, señor Brana, estoy enferma. Gloria a Dios, aleluya. La sacudiera y dijera, gloria a Dios, recibala. Aleluya, ¿se puede ir? Usted está sanada. Esto pudiera estar bien. Seguro, eso estaría bien. Si ella lo creyera, ella sanaría. Seguro que sí. Así como Charlie Fuller dijo una vez aquí, el hermano Fuller, él dijo, yo creo en estos dones y creo en estos grandes dones de sanidad también. Pero dijo, son dones de sanidad, pero Dios va a hacer a esos hombres que respondan en el trono del juicio por comercializarlos. Y yo creo así también. Él está correcto en eso. Sí, señor. No comercialice a Dios. A Él no lo pueden comercializar, pero Dios les hará pagar a ustedes por lo que están haciendo, de la manera que los usan. Mire, señora, yo soy un desconocido. Alguien, ella tiene una tarjeta de oración en su mano. Alguien se la dio. Venga aquí. Oh, oh, no es. Ya veo. Es algo, algo más allí. Yo pensé que era una tarjeta de oración. Perdónenme. Oh, ahí está. Es por. Tienen la tarjeta de alguien más. Muy bien. Ahora, si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, yo les he presentado un cuadro a ustedes de la Biblia, Iglesia Pentecostal. Quiero decir esto aquí. Yo les he presentado a ustedes un cuadro de la Biblia de lo que Jesús era ayer. Ahora, Él dijo que en este último día, Él vendría en carne humana como Él lo hizo en Sodoma y haría la misma cosa. Ahora, si Él regresa y hace exactamente como Él lo hizo a los samaritanos y a los judíos, creerán ustedes que Él es el Mesías que está aquí en el edificio esta noche. Levanten sus manos y ustedes dicen, si Él hace la misma cosa, yo le creeré. Bueno, este solo caso lo debería concluir. Si ustedes son honestos en su corazón, lo debería concluir. Ahora, aquí estamos ambos bajo voto que no nos conocemos el uno al otro. Muy bien, ahora, si Dios me revela algo que usted ha hecho, que usted sabe que yo no sé nada al respecto, o algo que usted está planeando hacer, que yo no sé nada al respecto, o algo tocante a usted, cuál es su problema, cuál es su enfermedad, cuál es su aflicción, o algo así, algo de esa índole, creería usted, entonces, que es Él, eso sería, tendrá que venir por medio de algún poder. Y si usted cree que es su poder, entonces usted puede recibir su bendición. Si usted cree que es otro poder, bueno, eso es entre usted y Dios. Ve, yo no sabría qué sucedería en ese caso. Ahora, si Él lo hace, usted lo aceptará. Si Él lo hace de la misma manera que Él lo hizo en la Biblia, como cuando Él y aquella mujer estuvieron allá hablando, usted lo creerá, lo creerá usted, señora. Y la iglesia dijo que lo creería. Mire, ahora es el tiempo para que Dios sobre, ¿ven? Ahora, aquí estamos. Probablemente hay 300 o 400, 300 personas por lo menos, sentadas aquí esta noche. Muy bien, mire aquí, ante 300 personas. Más ahora, yo he visto 4 o 5 mil en Mumbai, India. Ven, 275 mil en Durban, Sudáfrica. No falla, es Dios. Ahora, si Él le puede decir lo que usted ha sido, seguramente que Él puede. Usted creerá. Usted sabrá si eso es verdad o no. Cuando Él habla, usted sabrá si es verdad. Bueno, si es, y Él le dice a usted lo que usted ha sido, ¿qué de lo que usted será? Usted pudiera creer eso fácilmente. ¿No pudiera usted? Si Él le dijera eso, muy bien. Es una mujer joven. Ahora, yo nunca la he visto en mi vida. Ella es mucho más joven que yo. Nació años aparte, tal vez millas aparte, y es nuestra primera ocasión que nos encontramos. Pero ahora, yo solo le estoy hablando a ella con el fin de captar su espíritu, igual que nuestro Señor hizo con la mujer en el pozo. Y yo percibo ahora que ella es una creyente. Y usted está sufriendo. O usted quiere la oración por alguna clase de enfermedad de la piel que usted tiene. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Creen ustedes? Ahora, yo sigo, en cada reunión yo siento eso. Alguien dijo, Él adivinó eso. Ahora, mire, usted no puede esconder sus pensamientos ahora. Él está aquí. ¿Ven? Ven, usted dice, mire, yo, yo no adiviné eso. Dese cuenta. Parece que usted tiene buen contacto con el Espíritu de Dios. Ahora, yo no sé lo que yo le dije a usted. Ese no fui yo. Ese fue Él. Está ahí en la grabadora. Yo pudiera regresar esa grabación y saber lo que fue, pero ahorita yo no sé. Pero si usted solo cree que yo soy su profeta o su siervo, esa palabra hace tropezar a la gente. Así que, si usted solo cree con todo su corazón, sí, es una enfermedad de la piel. Eso es lo que yo le dije. Y aquí está otra cosa. Usted está padeciendo de dolores de cabeza, dolores de cabeza muy fuertes. Y luego, hay dos niños que yo veo que usted quiere que se ore por ellos. Y el mayor está sufriendo de una condición nerviosa. El menor está sufriendo con algo que está mal en su cadera. Es un tumor en la cadera. Si Dios me dijera quién es usted, ¿la haría creer a usted ahora con todo su corazón? Usted sabe que yo no la conozco, pero, señora Bowman, usted se puede ir a casa, crea en el Señor Jesucristo y sea sanada. Dios la bendiga, mi hermana. Ahora, ¿lo creen ustedes? Señores, quisiéramos ver a Jesús. Ahora, solo tengan fe. Ahora, aquí está un hombre. Yo nunca lo he visto en mi vida. Él es tal vez un poco mayor que yo. Somos desconocidos uno del otro, y yo no lo conozco a usted. Y usted no me conoce a mí, pero si Dios me puede decir algo, ahora, estén muy quietos. Nadie se levante, ¿ven? Ustedes son espíritus. ¿Ven ustedes? Cada uno de ustedes es un espíritu. ¿Saben ustedes eso? Esta es mi mano. Como yo dije anoche, esta es mi mano. Este es mi dedo. Este es mi oído. Este es mi nariz. Mis ojos. Pero, ¿quién soy yo? ¿Ven? Eso es algo que me pertenece. Pero yo soy un espíritu. Usted está aquí por alguien más. No está aquí por usted mismo. La persona por la que usted está aquí está muy gravemente enferma. Ella tiene una sombra de muerte sobre ella. Es cáncer. Ella no está aquí. Está en Phoenix, Arizona. Usted se puede ir. Crea y será sanada. Muy bien. Como ha creído, así sea para usted. Dios lo bendiga. Solo tengan fe. No duden. ¿Creen ustedes? ¿Qué dio usted sentada allá, la señora en la silla? La estremeció de emoción. Algo la emocionó allá. ¿No lo hizo? Esa señora sentada allí, con su saco puesto, con su mano levantada, mirándome así. Sí, allí al fin. ¿Cree usted que esa alta presión la dejará usted y estará bien? Muy bien. Entonces siga usted adelante. Usted puede ser sanada. ¿Qué tocó ella? Ella está a treinta pies de mí. Ella tocó al sumo sacerdote, que se puede compadecer de nuestras debilidades. Ese es él. Somos desconocidos uno del otro, Señor. Yo no lo conozco. Usted no, tal vez, no me conoce, a menos que sea solo por nombre, o por haber estado sentado en las reuniones en alguna parte y me vio. Pero, es un, pero que nos conozcamos, no nos conocemos uno al otro. Somos desconocidos uno del otro. Ahora, si el Señor Jesús me revela algo tocante a usted, que usted sabe que yo no sé, le creerá a él como el Mesías, no a mí, sino a él obrando por medio de mí. Yo solo, es un don solo para someterme a su espíritu, y yo me hago a un lado, y él es el que habla. Bueno, si él le dice, usted sabrá si es verdad o no, ¿no es así? Usted está sufriendo, hay algo mal con sus venas, son venas varicosas, eso es exactamente correcto. Pero yo veo aparecer a una mujer, alguien por la que usted está orando, es su hermana. Ella tiene una crisis nerviosa, y usted está orando por ella, eso es así, dice el Señor. Si eso es verdad, levante su mano, crea ahora en el Señor Jesús. Jesús, se puede ir usted y reciba lo que ha pedido, en el nombre del Señor Jesucristo, concédelo.